con Beatriz Triguero, que es periodista económica en Voz Populi y ha escrito mucho sobre este tema. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien y claro, y se te ve y se te escucha bien, lo cual es las maravillas de la tecnología. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Bienvenida a Economics, bienvenida a tu casa. Me gustaría que nos dieses unas pinceladas sobre... Tú has escrito mucho sobre las cifras de paro y sobre ese maquillaje que el gobierno está llevando a cabo. Y me gustaría que nos dieses algunas pinceladas sobre los datos que vosotros habéis manejado y que habéis puesto en tus artículos. Sí. Bueno, lo que hemos visto es que llevamos dos meses con datos de paro distorsionados, como bien comentabas. El primero fue en octubre, cuando el gobierno comunicó que el paro había bajado en 27.000 personas, siendo esto algo inusual totalmente, porque en octubre el paro o el desempleo suele crecer, con lo cual fue una sorpresa muy positiva para todos. El gobierno no explicó, o no explicó en cierto modo, de manera total, el por qué este octubre había sido tan excepcionalmente bueno. Y, como decías, tuvimos que esperar alrededor de una semana para indagar en los datos y conocer el motivo de este despenso en el paro, que era, como bien decías, los fijos discontinuos. Con la reforma laboral aprobada por el gobierno y que entró en vigor en primavera, los que disincentiva los contratos de muy corta duración, especialmente los contratos por obra y servicio, e incentiva la contratación indefinida, el contrato fijo discontinuo se ha disparado. Hemos pasado de firmar alrededor de 200.000 contratos fijos discontinuos el año pasado a firmar más de 2 millones de contratos entre enero y noviembre. Y esto, evidentemente, ha tenido un impacto en las cifras de paro registrado. ¿Por qué? Porque desde que tenemos registros, desde los años 80, la metodología que utiliza el SEPE, el Ministerio de Trabajo, para contabilizar el paro registrado, excluye a los fijos discontinuos que no están trabajando. El fijo discontinuo es un contrato indefinido que, bueno, lo que hace es que mantiene el vínculo, la relación laboral entre empresario y trabajador de manera indefinida, pero permite al empresario desactivar al trabajador en los periodos de menos trabajo, de menos carga de trabajo, de menos actividad. Es decir, dejar que sin trabajo y sin sueldo, incluso si ha cotizado lo suficiente, el trabajador puede tener derecho a una prestación por desempleo. Sin embargo, estos trabajadores nunca se contabilizan como parados registrados. Esto no ha supuesto un problema históricamente porque, como decíamos, han tenido un peso tradicionalmente bajo, residual, pero a día de hoy, con la reforma laboral, pues cada vez tienen un peso mayor, más importante, y estamos dejando de lado cerca de medio millón de trabajadores fijos discontinuos que están inactivos y que no se están contabilizando como parados. De hecho, en octubre, como decíamos, cuando el paro bajó en 27.000 personas de una manera excepcionalmente positiva, pudimos ver que también creció el número de fijos discontinuos inactivos hasta los 444.000. Si lo sumáramos, pues el paro en realidad no habría bajado, sino que habría crecido en 130.000 personas. Y sobre esto ha alertado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, denominando a esta suma paro efectivo, dado que el gobierno evita aclarar este asunto de manera expresa. Es muy importante este concepto del paro efectivo porque muchos recordaréis que en el año 2020 nos decían que no había aumentado prácticamente el paro y FEDEA también mostró cómo el paro efectivo en España, que es todas las personas que están o en ERTE o no trabajando o en este tipo de situaciones de desocupación absoluta, más los parados oficiales, pues llegaban a prácticamente el 30% de la población. Pero fíjate lo que tú has contado, es que esto es espectacular, los contratos de menos de una semana fueron un 20,18% del total, lo tenéis aquí en un gráfico del sindicato Uso, en noviembre y la duración media de los contratos ha sido de 45,18 días, es decir, se han desplomado, se han desplomado la duración media de los contratos de prácticamente 60 días a 45 días mientras nos dicen que hay un récord de indefinidos. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el factor más preocupante? Porque yo no sé si lo ves tú de esa manera, pero a mí lo que más me enfada es el hecho de que a día de hoy el gobierno todavía no quiera dar la cifra de los fijos discontinuos que están en paro efectivo. Eso es, ese es el principal problema que no somos ni nosotros, ni los expertos, ni los servicios de estudios, ni los organismos económicos somos capaces de analizar con exactitud cuántos trabajadores están sin trabajo aunque mantienen un contrato indefinido con una empresa, en qué momento se les es de activa, si están cobrando una prestación por desempleo, detalles que el SEPE y el Ministerio de Trabajo tienen porque cuenta con una base de datos potentísima de contratos que podría facilitar de manera anonimizada y que no proporciona a día de hoy y no solo eso, sino que además pues de alguna manera no está informando en sus notas de prensa y en los comunicados que hace mensualmente de los datos de paro de que esto está ocurriendo, de que hay un porcentaje de trabajadores que no se están contabilizando en los registros de paro porque en noviembre después de esta experiencia en octubre volvió a pasar. El gobierno volvió a comunicar un dato de paro pues muy positivo, el paro bajó en 33.500 personas cuando normalmente, bueno, pues con la sección de 2021 fue el mayor descenso desde la serie que arrancaba en 2011 y también con una labor por parte de la prensa y de los expertos pues indagamos y vimos una semana después cuando se publicaron las estadísticas más extensas que en realidad si se contabilizaran si se contabilizaran a estos trabajadores fijos y discontinuos como parados registrados el paro no habría bajado sino que habría crecido en 81.000 personas volviéndose a repetir un poco la experiencia de octubre, ¿no? Con lo cual pues estas sospechas de enjuague estadístico crecen mes a mes y veremos qué pasa en el mes de diciembre. Es que esa es la otra. Veremos lo que pasa en el mes de diciembre porque el mes de diciembre es un mes particularmente importante en cuanto a contratos de corto plazo y sobre todo es importante que la gente entienda el gobierno dice no, no los fijos discontinuos han existido siempre la enorme diferencia que hay entre obligar a hacer fijo discontinuo a una persona que no está trabajando durante la inmensa mayoría del año y la diferencia que hay con lo que antes era un contrato residual y ojo ojo es que los sindicatos también criticaban en aquella época cuando eran 20.000 no 2 millones también criticaban que era una manera de disfrazar paro. Así es sí además es que bueno es importante destacarlo que el gobierno no informa de cuántos trabajadores con contratos fijo discontinuo a día de hoy están inactivos esto es un trabajo que se hace a través de las estadísticas de demandantes de empleo porque bueno podemos hacer una aproximación con aquellos que se dan de alta en el SEPE pues o para cobrar una prestación si tienen derecho o para solicitar formación o para buscar un trabajo mejor u otro durante el tiempo en el que están inactivos sin trabajo y sueldo pero el gobierno no detalla exactamente cuántos trabajadores están en esta situación y son aproximaciones que tenemos que hacer nosotros y esta es un poco la reivindicación que hay de manera generalizada y el descontento que hay por parte de los expertos como tú comentabas que han denunciado que hay una distorsión en los datos de paro y lo peor aún es que critican que el gobierno no lo está reconociendo y no está facilitando la labor de análisis de los de los analistas y y de alguna manera impide hacer un una valoración global de lo que está siendo la reforma laboral del gobierno pues efectivamente seguiremos monitorizándolo muchísimas gracias por tu análisis Beatriz ya estás en tu casa espero que volvamos a hablar sobre estos temas en el futuro próximo muchas gracias vamos gracias